Tono de Fa, acordeón de solo A donde te hayas hermosísimo lucero ¿Quién estás iluminándole la vida? Mientras que aquí sin ti soy mula sin arriero Muerta de sed por los caminos de la vida Quisiera ser aquella nube pasajera Para buscarte en los lugares que me ofenden Quisiera estar en donde estás ahorita mismo Para arrancarte de los brazos donde duermes Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Tú eres el aire que respiro pa' vivir 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 Tú eres el aire que respiro pa' vivir